El amor se terminó para estas estrellas de internet, la pareja más poderosa de TikTok se ha separado, así lo confirmaron Charlie D'Amelio y Chase Hudson a través de sus cuentas de Instagram, donde compartieron comunicados individuales destacando el fin de su relación. En sus mensajes aseguraron que siguen siendo amigos y se disculparon con sus seguidores por tomarse un tiempo prudencial antes de revelar esta triste noticia. Las estrellas adolescentes se vincularon románticamente por primera vez en diciembre, pero no oficializaron su romance hasta el día de San Valentín. Charlie ha acumulado cerca de 50 millones de seguidores en TikTok y más de 15 millones en Instagram, y recientemente su estrellato en internet la llevó a protagonizar un comercial del Super Bowl y ser invitada en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.